Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click al video. Les voy a dejar aquí en pantalla cómo me pueden encontrar en todas las redes sociales y algo súper importante, que todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y pues nada, vamos a comenzar rápidamente. Bienvenidos nuevamente. Los volvería a comprar si se me echaron a perder, si me los terminé o si ya no los quiero, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar con el primero, obviamente Brenda. El primer producto, mis amores, es esta cortina. Bueno, yo le llamo cortina a este tipo de cabello sintético falso. Esta, pues era una cortina que, ¿qué tenía ya con esta cortina? Como unos ocho años, sí, casi con mis inicios del canal. No sé si recuerden que yo usaba mucho este tipo de cortinas en los videos, en las fotitos. Me gustan mucho, pero el otro día que empecé a sacar todo lo de Halloween, las coronitas con las flores. Entonces, ¿qué más estuve sacando? Ay, pues todas las pelucas. Estuve sacando también muchas cortinas de cabello. Me percaté que tenía esta, pues esta en color negro, como están viendo. La tengo así en trenza porque ya está muy, muy maltratada de lo que viene siendo aquí abajo. Pero sí, el otro día que estaba buscando pelucas o cortinas de cabello falso, pues sí me acordé que este cabellito, pues ya se va a la basura, mis amores. Ya está feo, aunque le deshaga la trenza y la peine, ya está feo el material, ¿ok? Y pues no me da cosa tirarla, pues no, porque pues ya está fea y pues ya, luego me compro otra. El siguiente producto es esta acetona pura de la marca Jaloma. Dice que 100% de concentración. Yo utilizo mucho este tipo de acetona porque me quita el esmalte súper rápido a la primera. El olor se me hace un poquito fuerte, sí, pero me gusta mucho, mis amores. Y esta, ah, miren, aquí dice el precio. Eso les iba a decir que está súper económica, no cuesta más de los 20 pesos. Esta me cuesta 15 pesos y siempre les he dicho cuando les muestro esta acetona que yo ya tengo que tener, pues, un repuesto. No me puedo quedar yo sin acetona porque ustedes saben que yo me pinto mucho mis, mis uñitas y pues sí procuro tener a la mano. Y pues sí, esta acetona de Jaloma 10 de 10, claro que la volveré a comprar y se las recomiendo mucho. Me estuve terminando este paquetito de toallitas desmaquillantes de la marca BCP. Estas las encuentran en prichos a 22 pesitos súper económicas. Este paquete traía 48 toallitas. Sí me duran siempre que las compro, pero vean, ya tengo acá una nueva. Este pasa como la acetona. Se me termina uno, pero yo ya tengo que tener otra. Y pues sí, estas toallitas 10 de 10 se las recomiendo. Siento que me retira el maquillaje no al 100%, sí siento como que un 80% sí me limpia el maquillaje, pero no así a profundidad, pues no creo. Y miren, aquí dice que agua de rosas remueve impurezas y polución agua micelar, ¿ok? Y pues bueno, este paquetito pues ya murió por la paz. Otro producto que me estuve terminando fue este serum tratamiento avanzado de la marca Nivea de la línea Luminous 630 Antimanchas. Este me lo terminé por completo. Dice aquí que dura 12 meses y pues a mí no me duró 12 meses. Este recuerdo que me lo estuvo mandando la campaña para hacer publicidad. Sí me gustó, sí siento que le hacía algo a mi carita. La sentía como que más fresca, como que suavecita, pero a profundidad. No siento que le haya hecho mucho a mi piel. O a lo mejor sí le hizo, pero no es tan notorio o no es tan visible, no sé. Pero bueno, sí me gustó, mis amores, sí lo recomiendo. Y pues este es un tratamiento para manchas. Sí tengo manchas oscuritas, manchas rojizas. También mis pequitas, pero bueno, mis peques no son manchas. Pero sí siento que me hizo algo, ¿ok? Y sí, este tratamiento de Nivea sí me gustan, sí se las recomiendo. Lo compraría, no creo, siento que he tenido otros mejores. Pero bueno, este 10 de 10 sale bueno, se los recomiendo, claro que sí. Voy a estar tirando esta máscara de pestañas. Esta es de la marca super económica, marca china, Juxia Beauty. Viene así de esta manera. El otro día que estuve acomodando mi colección de maquillaje para hacerles el video de mi colección completa de maquillaje. Se los dejo aquí en pantalla en la portada por si gustan pasar a verlo. Allá los espero. Y pues bueno, estuve checando las máscaras de pestañas porque ya tengo algunas que tengo años con ellas. Y vean, mis amores, al momento que yo abrí, hice como ahorita, normal, está súper mega duro. Vean, me salió así esta cosa. Ya está súper seco y hasta se le vino el taponcito. Y no, mis amores, vean, no, esto ya no sirve. Ya ni para qué. Pudiera quitarle esta cosita, pero no, siento que ya el producto se secó. Sí, vean, ya está muy, muy duro. Y sí, esta máscara de pestañas, desde que lo vi así en esta condición, dije, no, esta ya se va a la cajita de productos terminados. Y pues ahorita ya se va al bote de basura. Otro producto que ya se va. El otro día estuve lavando algunas brochas, mis borlas y mis esponjas. Y vean, mis amores, se me partió de por aquí y pues ya no sirve esta esponjita. Ya se va a la basura y no me puede tanto que la tire porque estas eran de las económicas, las baratitas, mis amores. Creo que esta la compré en el Tianguis, ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que hacía un excelente trabajo. Me gustaba mucho esta esponjita y más porque tiene la forma de puntita. Y pues bueno, ya se va. Otro producto de Nivea que me terminé por completo es este desodorante que se llama Nivea Tono Natural Beauty Touch. Aceite de aguacate contenía vitamina C. Ay, mis amores, huele delicioso. Como a talco de bebé. Sí. Ay, me encanta cómo huele. Este dice que duraba 72 horas. Bueno, que te protegía. Contenía 50 mililitros. Ustedes saben que yo disfruto mucho de los desodorantes en formato de rolón. No sé, me gustan más. He probado los de barra, he probado los de aerosol, pero no sé, como que me llevo más bien con este tipo de formato. Y también siento que hacía buen trabajo. No sentía que yo oliera mal. Sí sentía que me protegía. Sudor, pues yo casi no sudo, mis amores. También lo que noto de estos desodorantes de Nivea que no manchan tu ropa. Eso me gusta también. Y pues están súper económicos. Creo que no te cuestan más de los 40 pesos, 50. Y estos los pueden encontrar en Walmart. Yo ahí los compro. Y estos sí se los recomiendo. 10 de 10. Ahora vamos con estos cuatro esmaltes de aquí. Estos tres de aquí, mis amores. Vean. Este es en color rojo, como pueden ver, de la marca Ole Cosmetics. Se me secó. Estos salen buenos, secan rápido. Y están muy, muy pigmentados. A la primera capita te deja muy bien el color. Este ya se me secó. Tengo este de por acá. Estos dos fue un regalo de mi esposo. Ese también ya está seco. Así me llegó. Bueno, me estuvo mandando muchísimos mi esposo. Que me mandó como unos 50, yo creo. 50 esmaltes. Y unos me llegaron en mal estado, como este. Y este de por acá es el que traía en el video de mi colección de maquillaje. En ese video muestro mis uñas y traigo este color, ¿ok? Este también me llegó en mal estado. Vean, está como ya chicloso. Y pues no, ya ni para qué tenerlos. Este de la marca Sunny G. Vean, es un color muy bonito, un color cremita. Este casi no me gustó. Este está casi nuevo. No está en mal estado. De hecho, se ve bien la fórmula. No está chicloso ni nada. Pero, mis amores, este tiene un pero. Cuando tú te aplicas este esmalte de Sunny G. Así te lavaras las manos con agua y jabón cuando sales del baño. O sea, agarras cualquier cosita de agua o jabón y este esmalte se te esfuma. Así de rápido. Y eso no me gustaba. No sentía que me duraba mucho como los otros que tengo, ¿ok? El color está bonito. La marca Sunny G a mí me gusta. Pero este esmalte no se los recomiendo. No, mis amores, se me terminó este lip oil de Beauty Correction de la colección de My Little Pony. Vean qué bonito empaque. Este era en el tono Love. Este se me terminó por completo. Hasta le estuve quitando la cosita que trae aquí, el filtro, para sacarle. Porque, ay, no me encantaba mucho este lip oil. Porque el aroma, la fórmula ligera, no se sentía plegostioso, no se sentía cargado, no, súper agradable. Una capa ligera, el aroma que tenía también nada escandaloso. Y sí sentía que hidrataba un poquito mis labios resecos. Sí me gustaba. Y pues vean, ya se me terminó por completo. Pero bueno, voy a ver si luego lo consigo. U otro de otra marca, no sé. Ay, no, no lo quiero tirar. Es que vean el empaque, es súper lindo. Y pues bueno, ya se va. Otro producto que ya se va es esta paletita. Bueno, es un trío de la marca Sheep. Trae, bueno, dice aquí que Contour Palette. Trae este iluminador. Este iluminador bronzer. Y aquí decía que blush, pero parece más como para hacer contorno. Esta paleta no huele a nada, pero mis amores, tiene conmigo desde que empecé con mis tutoriales. Estamos hablando que ocho años ya conmigo. Esto ya está súper mega caducado. Pero no lo utilizo, nada más lo tengo ahí en la colección de maquillaje. Y pues no, ya tristemente se va. Lo estuve utilizando pocas ocasiones, si me acuerdo. Y pues no, mis amores. Ya ni para qué tenerlo. Ya esto ya está súper caducado. Ya se va la basura. Y hablando de cosas caducadas, voy a estar tirando estos cuatro labiales de la marca Ultramo de la temática de Navidad. Creo que esta salió hace dos, tres años. Venían en una cajita donde viene también una paleta de sombras. Y esa cajita traía un cajoncito con estos cuatro. El otro día que estaba haciendo organización ahí en mi maquillaje, me percaté que ya huelen feo. Sí, mis amores, ya están echados a perder. Estos labiales casi no los utilicé. No sé, vean, los colores están divinos. Y no sé por qué casi no los utilizaba. Y aparte, ustedes saben que a mí me gusta mucho la marca Ultramo. Sí, ya huelen fellito. Vean, este color está bonito. Pero no sé por qué no los utilizaba. Y ahí los dejaba, los dejaba en el olvido. Y miren, ya se me caducaron. Es lo que les digo. Que hay que utilizar nuestras cosas porque se nos caducan. Vean, este es el último. Un color como uva. Súper bonito. Y pues sí, ya estos ya están echados a perder. Y pues ya tristemente se van. Ay, no, qué tristeza. Y tan bonitos. Otro producto que me estuve terminando fue este Lip Oil de la marca She Makeup. Este dice que contenía vitamina E. Me lo terminé. Vean, está solo, mis amores. Ya no tiene ni una gotita. Este me gusta mucho. No sé si ustedes me lo han visto varias veces. Pero esta es como la segunda o tercera vez que lo compro. Este mismo. Porque he visto de estos mismos, pero tienen color. Y este es totalmente transparente. Ya no me acuerdo si tiene algún aroma. Pero sí me gustaba la sensación en mis labios. La capa era ligera. Sí sentía que me hidrataban mis labios resecos. Y pues sí. Ese también es lo que me gusta que es súper económico. Se los recomiendo. Otro producto que me estuve terminando es este primer hidratante de la marca AC Baute. Este nos lo mandó Ipsy. Este botecito contenía 10 mililitros. Sí me gustaba cómo me dejaba mi carita. Desde que te lo aplicas, te deja la capa ligera. Tiene un aroma agradable. Nada escandaloso. Y sí sentía que me hidrataba mi carita. Y me gustaba este primer combinarlo con cualquier base de maquillaje. Y hacían buen conjunto. ¿Ok? Y pues bueno, ya se va a la basura. Otro producto que me estuve terminando es este limpiador facial de la marca Garnier Skin Active. Creo que así se pronuncia. De la línea Express Aclara Antimperfecciones. Dice aquí que contenía vitamina C y ácido salicílico. Este me lo estuve mandando la campaña. Y oh my god, mis amores. Amé, amé este producto. Sí siento que me limpiaba muy, muy bien mi carita. Me retiraba todo el maquillaje. Sí sentía como un 95% que me limpiaba. Pues ahora sí que todo en general. No me sacaba este producto, por ejemplo, la máscara de pestañas. Pues no, porque esa es con aceitito. Pero sí, mis amores. Sí sentía que me hacía un buen trabajo este jaboncito. Este producto la verdad que desconozco cuánto cuesta. Pero lo que cueste, siento que sí vale la pena pues gastar en este producto. A mí sí me gustó. Y aparte, el aroma que tenía, súper agradable. Ah, miren, también dice aquí que es fórmula vegana. Aquí atrás. Y pues bueno, este ya se va a la basura. Y sí me duró, ¿qué fue? Me duraron meses, mis amores. Desde que me lo mandó la campaña. Vean, hasta apenas ahora, pues me lo terminé. Ah, miren, aquí dice que contenía 200 mililitros. Muy bien, por ganar. Otro producto que me estuve terminando por completo fue esta base de la marca Sanille. Se llama Soft Mate, maquillaje líquido. Esta contenía protector solar del 30. Este era en el tono 002. Es una base de maquillaje efecto mate. Oh my God, mis amores. Esta base sí le saqué mucho provecho. La usé varias veces, muchas veces. Y me gustaba combinarla con una de Ultramo. La Maestro Touch hacía, bueno, sentía yo que hacían buen conjunto ambas bases. Pero esta base por solita, por sí sola, perdón. Sí siento que me dejaba una cobertura alta, un terminado mate. La fórmula era ligera. Ligera, bueno, vean, aquí sale un poquito el colorcito, pero ya es casi nada. De hecho, yo lo estuve haciendo así, rascándole para que saliera producto. Y pues ya, lo que sale ya es cualquier cosa mínima, mis amores. Y este sí me lo terminé. Sí lo volvería a comprar y sí se los recomiendo, ¿ok? Ay, no. Y pues bueno, ahí está. Me da mucho gusto cuando me acabo las cosas. No tiré mi dinero a la basura. Ay, no, mis amores. Con el siguiente producto estoy súper triste y enojada a la vez. Vean, mis amores. Sí, este labial de Luis Castro por Beauty Curations que nos mandó la cajita de Chula Box del mes pasado. Fíjense, el mes pasado me lo mandaron y yo ya lo voy a tirar. No, mis amores. No me lo terminé. No, ni siquiera lo estuve probando varias veces. No, fueron como dos veces que lo estuve probando este labial. Este es en el tono cheto. Vean, le voy a sacar aquí la barrita. Pues ya no tiene barra, mis amores. Vean, el color está divino. Bueno, ay, huele como a cacahuate, súper agradable. El color está divino. La fórmula era ligera. Un terminado muy bonito en los labios. Me encantaba. Pero el otro día que iba a salir a la calle, agarré este labial para aplicármelo. Y la tonta de yo, saqué mucha barra. Y al momento de hacer esto, este movimiento en los labios que se troza la barra. Se me cayó aquí en el pecho, se me ensució la blusa, se me cayó en el piso. No, se hizo un despapalle con esa barra. Y dije, bueno, puedo agarrar la barra y la meto nuevamente. Pero no, mis amores. Ya estaba en mal estado. Y pues, querán o no, en el piso pues hay bacterias. Están los pelitos de mis perritas. No sé. No, mis amores. Ya, eso ya está mal. Ya no lo haría. Y pues sí, vean. Ya nada más quedó ahí. Nada más me quedé con el lip gloss y el lapicito. Pero sí, este pues ya se va, mis amores. Sí, lucé como dos veces. Ay no, qué triste. Tan bonito. Pero fíjense, viéndolo bien, qué bueno que me pasó esto con este labial. Porque ya sé para la próxima no sacarle toda la barra. Sacarle cualquier cosita y pues ya aplicármelo. Y pues bueno, ni modo. Ni modo. Ay, el siguiente producto, mis amores, es de la marca Chic Glam. Es esta sombrita de fórmula jelly como gelatina. Vean. Ahí se logra ver el colorcito. Bueno, dice que es en el tono Nova Glow. De este producto, ahí está intacto. No está echado a perder. Pero, mis amores, como les digo, la fórmula era como de, pues era líquida. Ok. Pero, ya se me secó. No sé si tirarlo o, si ustedes saben de algún producto que yo le pueda mezclar, poner, aplicar a este, a esta fórmula. Me lo dejan en comentarios, mis amores, para no tirarlo. Y es que está súper bonito. De hecho, no, ya ni, ni siquiera aquí en el dedito. Cualquier cosita deja aquí en el dedo. Pero, si no sé cómo revivir este tipo de producto. Si tienen ustedes algún consejito de, de cómo arreglar esta sombra líquida. Me lo dejan en comentarios. Y si, si me dicen ustedes de algún producto, pues la voy a arreglar. Y si no, pues ya la voy a tirar, ok. Porque, sí, se me secó. Y de este, sí me gustaba porque te dejaba una textura como si tuvieras el párpado húmedo. Ay, no, súper guau. Ahora, sí, como dice aquí, jelly, jelly guau. Pero, bueno. Sí, lo voy a dejar aquí, vean. Ese todavía no lo voy a tirar. Entonces, veo sus comentarios en la parte de abajo. Otros productos que me estuve terminando fueron estos dos botecitos de pegamento para uña postiza. Estos están súper económicos. No te cuestan más de los 15 pesos. Y los puedes encontrar en las tienditas de maquillaje o con los chinitos. También siento que hacen un excelente trabajo. Sí, pegan muy bien las, las uñitas. Pero también yo estos los utilizo para otras cosas. Para pegar otras cosas. Y sí me funcionan. Se me figura como la fórmula del cola loca. Así. Y pues, sí. Los dos se me terminaron. Y ya no tengo, mis amores. Entonces, para la próxima vuelta al centro. Quiero comprar más, pues, para pegarme mis uñitas. Creo que en este video sí están saliendo varios productos que me he estado terminando. Y, pues, bueno. Este es ya el penúltimo producto, ¿ok? Este es un, bueno, era un polvo de arroz de la marca Bause. Dice aquí, maquillaje translúcido, mineral, fórmula hipoalergénica. Matiza y suaviza la piel. Fija el maquillaje. Este era en el tono beige. Me lo terminé por completo. No sé si recuerdan que este producto lo estuve metiendo en varias canastitas mensuales. Porque ya me quedaba cualquier cosita. No sé si ustedes recuerden. Pues, ya voló, mis amores. Ya me lo terminé por completo. Vean. Ya no hay nada. Ya se va a la basura. Desconozco si esta marca de Bause siguen haciendo este tipo de polvito. Porque yo ya tengo como unos siete años con este polvo. No estaba echado a perder, ¿ok? Bueno, siento yo. Nunca cambió la consistencia. Nunca cambió el aroma. Nada. ¿No sentí algo raro? No. Y, pues, bueno. No sé si Bause ya tenga nuevos polvos. O sigue sacando este mismo formato. No lo sé. Pero se los recomiendo. ¿Ok? Y ahora vamos con el último producto. Este no me lo estuve terminando. Este labial de la marca Quejel Javive Lip Mate. Tinta para labios. No tiene el tono. Pero es el color rosita. Como pueden ver. De este todavía tiene producto. Pero ya la fórmula está súper sequita. No me acuerdo en qué video lo estuve utilizando. Y desde que me lo apliqué ya no me gustó la fórmula. Sí, ya se sentía muy pesada. Se me cuarteaba. Se me hacía como ya algo reseca. Se quita, ¿ok? Sigue oliendo rico. Huele como a shampoo. Pero sí. Ya este ya se va a la basura, mis amores. Por ese motivo, pues ya. Ya lo tengo que dejar ir. Y como pueden ver. Ya la canasta ya quedó totalmente vacía. Ya a partir de ahorita voy a estarle metiendo cositas. Pues como vayan saliendo. Que ya no me gusten. Que ya estén echadas a perder. Que ya no quiera. Etc. Voy a estarlas metiendo. Y cuando sienta que ya tengo muchas. Les vuelvo a hacer este tipo de videos. ¿Ok? Y pues tristemente hemos llegado al final del video. Si les gustó, los invito a que me dejen su huellita de amor. Y déjenme en la parte de abajo sus comentarios. Que yo voy a pasar a contestarles. Y a dejarles muchos corazoncitos. Y súper importante. Les dejo en la cajita de descripción. Abajo del video. Ya aquí en la pantalla. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook. Instagram. Y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda. Será hasta la próxima. ¿Ok? Bye.